Cuando serás mía, si te quisieras, todo te daría. Padre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Padre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te daría. Y cuando yo te tengo, porque cuando te meto, y no sigas de brillo en el amor, tú eres lo que quiero, tú eres mi corazón. Padre María, cuando serás mía, si te quisieras, todo te daría. Padre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Padre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te daría. Nada más lo pido, nada más lo pido Y nada más lo cerrado, no sé lo que siento Y cuando yo te vendo, te creo con el medio Y no se me hace vida en el amor Tú eres lo que quieras, tú eres mi corazón Ahora lo haría, cuando serás mi amor Y serás todo de la vida Y ahora lo haría, cuando serás mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!